me emociono muchísimo porque hoy voy a hablar de una de las grandes grandes películas del cine mundial si tú ya la viste y no comprendiste el final quédate para poder llegar a eso y porque esta escena final de la película tiene tanta relevancia tengo que darles el contexto de cómo estaba el asunto antes al momento y después de que se hizo esta película porque no es una simple película que trata de algo x y que la ves cuando sé y no importa esta es una de las grandes películas que tiene una relevancia que perduró durante muchos años y hasta la fecha nos sigue asombrando la película obviamente es memorias de un asesino y como tal efectivamente habla acerca de la historia real de el peor asesino serial que ha tenido corea del sur en su historia así que el contexto es el siguiente corea del sur podrá tener toda la mejor tecnología que existe en la actualidad podrán ser creadores de ella pero de 1986 a 1991 la falta de tecnología hizo que su sociedad viviera aterrorizada cuando la ciudad de hoa seong no se le acababa con las continuas muertes y violaciones en donde las víctimas eran amordazadas violadas y estranguladas cada vez de maneras más repugnantes situación que obviamente causó pánico en todas las mujeres que vivían ahí la policía armó un operativo que incluía militares policías civiles pero nunca nunca dieron con el asesino cuando se hizo la película aún no daban con el asesino así que esta es la historia de la película todo comienza en este campo y como pueden ver es muy colorido muy brillante hay niños jugando se muestra la inocencia de los niños atrapando bichos entonces en un canal de desagüe que está ahí a un lado de todo el campo en donde están ellos llega un policía local y encuentra debajo el cadáver de una mujer ella está atada de pies y manos en la espalda se nota que es el trabajo de un experto y a partir de este asesinato lo primero que se van a fijar es que los colores de la película cambian y se hace un tono oscuro pero sobre todo muy pardo muy muy normal por decirlo así muy común y esto quiere decir que el pueblo también ha cambiado la vida ya no va a ser del mismo color entonces no les voy a decir todos los detalles de la trama para que la disfruten y encuentren en ella muchísimos aspectos digamos desde el inicio hasta el final confórmense con saber que hay un policía local al que le gusta mucho la violencia que confía mucho en su intuición que está siguiendo este caso porque de pronto cada vez hay más y más y más víctimas por el otro lado desde seúl llega un detective que es muy pensante que lo razona todo y que confía mucho en los papeles las investigaciones y los documentos estos son los dos protagonistas con los que nos van a guiar toda la trama después de muchas víctimas mucha investigación por fin dan con un sospechoso que tiene todos los elementos para creer que fue él entonces en el último cuerpo encontraron rastros de semen así que lo único que tienen que hacer es comparar el adn del sospechoso con la muestra que quedó en el cuerpo de la víctima y listo pero hay un pequeño problema como no tenían la tecnología para hacer pruebas de adn le piden ayuda a eeuu ellos acceden el problema es que ahora queda lo más difícil esperar así que como en corea no es como en méxico que aquí eres culpable aunque no se demuestre nunca que si eres pues allá lo tienen que dejar ir pero el policía que viene de seúl no confía en el sospechoso así que trata de vigilarlo todo el tiempo pero en algún momento él lo está vigilando se queda dormido y nomás lo ve que escapa en el autobús y después nunca aparece en su casa ese mismo día hay otro asesinato y cuando el policía de seúl va a ver quién es descubre el curita la bandita que le va pegado a la niña es decir la víctima fue la niña que a él lo había ayudado antes a él le nace una furia que ni él mismo conocía dentro de él y se va directo a la casa del sospechoso el tipo si está ahí y nuestro héroe de seúl le pone la golpiza de su vida y se lo lleva a un túnel en unas vías del tren que él ya había ubicado y ahí comienza a golpearlo para hacerlo confesar incluso ya lo tienes posado ahí hincado en las vías del tren y ya le está apuntando con la pistola confiesa maldito pero cuando ya está listo para jalar el gatillo ¿quién creen que llega? llega el policía local con los documentos espérate, espérate entonces llega y le entrega los documentos el policía local se queda vigilando al sospechoso y el policía que siempre creen los documentos cuando los abre estos le dicen nananay este vato no es el culpable su ADN no coincide con el del asesino podemos ver la desesperación en él toda la energía, todos los recursos todas las ganas de que él fuera el culpable para de una vez terminar con todo se reprimen y se queda él en una furia todavía peor que la que ya traía y el policía que toda la película defendió los documentos dice los papeles se equivocan y va por la pistola y quiere matar a su sospechoso entonces el policía local interviene y hace lo que mejor sabe hacer toma al sospechoso de la cara y comienza a verlo a los ojos porque él tiene que saber si eso no es tiene que haber algo ahí a espaldas del sospechoso todo es oscuridad pero él tiene la cara completamente brillante y por la otra parte cuando vemos al policía vemos que detrás de él hay luz pero su cara está ensombrecida por la sombra que le da el túnel pero él sí se está mojando el sospechoso no esto visualmente nos dice muchísimo y el policía revisa y revisa con la mirada solo para darse cuenta que nunca va a saber si eso no es no hay nada ahí no hay nada ahí así que lo deja ir el sospechoso se pierde en la oscuridad todavía hay un intento del policía de Seúl de dispararle al que una vez más el policía local le desvía la bala para que no lo mate y entonces el sospechoso desaparece para siempre en la oscuridad no supieron quién era el asesino ya es el año 2003 ya pasaron muchísimos años desde el último asesinato vemos al policía local que ya está retirado que se dedica a las ventas que ya no tiene nada que ver con todo lo de su pasado y aquí viene lo bueno el mundo ha seguido incluso ya vemos que la luz es como la del inicio de la película ya hay colores el mundo avanzó el policía local que ya es vendedor va en carretera en un coche y de pronto el lugar se le hace familiar y le pide al chofer que si se puede detener unos minutos el vendedor se baja y es el caminito donde encontró al primer cadáver debajo del agujero ese cuando ya se va acercando al lugar justo donde le encontró nos hace pensar muchísimas cosas muchas la lentitud con la que él se acerca va a encontrar una pista que ignoró todo el tiempo va a haber otro cadáver va a estar el asesino ahí que va a haber ahí abajo él mismo va dudando hasta tiene un poco de temor al asomarse al canal ese de riego finalmente se asoma y encuentra lo que desde un principio él se ve aquí y va a encontrar nada está vacío ahí dentro solo hay un increíble vacío el mismo que él ha estado sintiendo durante todos estos años no hay absolutamente nada ahí que pueda cambiar lo que ocurrió nada entonces la voz de una niña lo regresa a la realidad cuando se asoma descubre que sí hay una niña ahí a un lado del camino ella le pregunta si hay algo ahí que hace y él le dice que no que nada y entonces ella le dice que extraño hace no mucho iba pasando por aquí y otro señor estaba ahí revisando igual que tú y cuando le pregunté si había algo ahí el tipo contestó que simplemente estaba recordando algo que él había hecho hace mucho ahí evidentemente nosotros y el ahora ex policía sabemos que era el criminal porque además en la película alguna vez se mencionó los criminales siempre vuelven al lugar de su crimen obviamente entendemos que el tipo que habló con la niña era el asesino entonces algo se mueve en el policía y en nosotros hay una nueva oportunidad quizá desenmascararlo y el policía le pregunta ¿pudiste verle la cara? y ella le dice sí nadie le había visto la cara en todas las entrevistas que hicieron a todos los sospechosos esta es la primera persona que le ha logrado ver el rostro entonces él le pregunta bueno ¿y cómo era? y la niña le dice pues no sé pues normal muy común mientras lo hace notamos la inocencia en ella la inocencia es tanta que nunca se va a imaginar que ella pudo ser la siguiente víctima del asesino porque estuvo hablando con él y estaban solos y la niña tenía la misma edad de la víctima de la bandita del curita eran de la misma edad pero la niña nunca la va a saber y está ahí hablando con este otro extraño y de la misma forma que habló con el anterior que era el asesino ahí en un camino desierto diciéndole a este tipo lo peor que puede escuchar era alguien normal y entonces el policía entra en desesperación exactamente los asesinos no traen una cicatriz en la cara ni un parche en el ojo nada que diga hey mírame soy un asesino no los asesinos son personas comunes que andan entre nosotros y que se ven igual a todos los demás entonces vemos un último vistazo a la niña que no entiende ni entenderá el grave peligro en el que estuvo al hablar con este asesino y además en el mismo lugar donde él depositaba a sus víctimas y ahora sí el gran final el policía al escuchar esto parece que comienza a buscar algo en su mente algo él sabe que la película se va a acabar en la última oportunidad ya no le queda nada de tiempo tiene que saber si va a pasar algo y entonces cuando no encuentra nada voltea hacia el frente hacia la cámara y se nos queda viendo a nosotros la audiencia que está viendo la película en el cine en la casa en donde esté y él busca al asesino ahí entre nosotros porque nadie lo pudo agarrar pero no lo encuentra y la cámara se va a negros y se acaba la película que pinche final tan cabrón mis respetos al director maldita obra de arte que hiciste aplausos de pie el director de esta película es el mismo director que hizo Parásitos que también es una joya y si no la han visto tienen que correr a verla pero de esa ya hablaremos en otro video como nota final del contexto de lo que es el todo porque la película ahí termina pasaron muchos años y que creen que ya encontraron al asesino el de la vida real y la historia es muy extraña porque en realidad ya lo tenían detenido en 1994 un tipo al que lo había abandonado su esposa el año anterior se le hace fácil invitar a salir a su cuñada su cuñada de 18 años y en la salida se le hizo muy fácil drogarla violarla y asesinarla al tipo lo atraparon el 18 de enero o sea unos días después y él lo negó todo pero fue declarado culpable y condenado a muerte en mayo del 94 pero al siguiente año intervino la corte suprema de Corea del Sur y decidieron nada más darle cadena perpetua pero en el 2019 alguien le siguió moviendo a la investigación de aquellos asesinatos y retomó el asunto de la prueba de ADN que no había funcionado en aquel entonces con el sospechoso porque se dio cuenta que ese mismo ADN estaba involucrado en al menos otras cuatro víctimas y que creen que su ADN coincidía por completo con el vato que tenían atrapado ahí en la cárcel por matar a su cuñada así que el 2 de octubre del 2019 la policía finalmente pudo decir que el tipo este ya había confesado 14 de los asesinatos que nunca supieron quién fue 9 de los que la policía estuvo investigando y que nunca se resolvieron y 5 de los que la policía ni se enteró además aceptó haber cometido 30 violaciones y más intentos de violación solo que las víctimas obviamente por miedo nunca lo denunciaron a él se le preguntó ya si vio la película y dijo que sí y le preguntaron qué había sentido y él dijo que nada todos atribuyen el asunto a que este cuate se disasociaba es decir hacía las cosas y luego ya parecía que las había hecho otra persona creo que al haber agarrado al criminal ya se cierra todo el círculo en la película ya que finalmente nuestros policías pueden descansar y estar contentos con que al menos este tipo no solo ya está en la cárcel sino que ya tenía muchos años ahí dentro así que una joya del cine que de verdad vayan a verla no, no se la pueden perder por lo menos una vez en su vida tienen que verla y como puedes ver pues ahora ya eres un poco más inteligente suscríbete